Este es el pecejo de la gente que no se quiere ir más hace 5 minutos los jugadores ya dejaron el escenario y la gente no se quiere ir más después de una infartante victoria la de Argentina aquí con gol de Di María a pase de Messi cuando el partido se iba y nosotros nos íbamos a los penales Argentina está en los cuartos de final y este es el público Luis Celeste en la Arena Corinthians festejando el pase a la próxima ronda lo vivimos por el diario de la República ¡Gracias! 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 ¡Gracias!